La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia convocó hoy a un paro nacional para mañana como forma de presión para exigir al gobierno de Daniel Ortega la liberación de los presos políticos, más de 400 personas según el CENID. Y para conversar sobre esta decisión de la alianza nos acompaña la abogada constitucionalista y también miembro de la alianza, Asalia Solís. Muchas gracias Asalia por estar con nosotros aquí en esta noche. Asalia, contanos cómo tomaron esta decisión dentro de la alianza cívica de convocar a un paro nacional para mañana que era una de las exigencias de la población tanto en redes sociales como en las manifestaciones masivas que se han dado en contra del régimen de Ortega. Ya hace varias sesiones se ha estado planteando el tema del paro, no en esta semana sino en semanas anteriores y se pensó en un momento en que tuviesen por medio también otro tipo de acciones. Como ayer se dio la situación histórica de que se presentara en el seno de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la situación de Nicaragua y otras cosas han pasado estos días. Estos días pasados pues digamos entraba muy bien la convocatoria en ese cúmulo de acciones más tanto para aislar a Ortega a nivel internacional como para aislarlo aquí a nivel nacional y seguir profundizando su declive político, moral y ético ante la ciudadanía nicaragüense. Digamos es un paro más de orden político, por supuesto implica, tiene repercusiones económicas pero es más un paro que tiene un simbolismo y una presión de orden político por la gran cantidad de presos políticos que hay, de presas políticas que hay en este momento. De hecho la alianza tiene a varios de sus miembros, a un dialogante como Medardo Mairena y tiene a uno de sus miembros de la comisión, a dos de sus miembros de la comisión a favor de los presos políticos como es Edwin Carcache y Alejandro Centeno. Los dos son miembros de la comisión, de hecho iban a una actividad en pro de los presos políticos que la alianza tiene digamos apoyo hacia labores humanitarias como también apoyo hacia aspectos legales y Edwin y Alejandro son parte integral de esta comisión. ¿Qué tipo de acciones toman ustedes dentro de la alianza para lograr la liberación de estos presos? Como Edwin Carcache que fue apresado hace 48 horas y hoy fue presentado como líder terrorista. Mira hay una serie de presiones que se hacen no solamente digamos de los miembros de la alianza principalmente los que están en la comisión de verificación y seguridad, la coordinación técnica de la comisión de verificación y seguridad. También apoyo legal a algunas personas de los presos políticos pero lo que debemos entender es que estamos frente a un régimen que no entiende de ninguna razón no hay aquí ninguna razón legal, ninguna razón procedimental porque en primer lugar a la mayoría a casi totalidad los presos los han echado primero secuestrados por personas que no son autoridades sino que son paramilitares y esto es un secuestro, es un delito que cometen los paramilitares. Luego a alguna otra parte de la población lo captura gente de la policía pero sin ninguna orden judicial. O sea por ejemplo en el caso de Edwin le están responsabilizando de algo que ocurrió el domingo y lo capturaron ayer martes 48 horas después eso es ilegal. O sea nunca puede ningún policía capturar de esa manera más que 48 horas después de ocurrir un hecho más que por una orden judicial. ¿Verdad? Entonces aquí hay un enorme rosario y eso es en honor también a la señora Murillo un rosario de abuso que se cometen en los cuales se violentan las garantías que tiene cada ciudadano que aún en el caso que fuera responsable de algún hecho delictivo pero nosotros estamos claros que aquí estamos hablando de presos políticos, de presos de conciencia que ni siquiera han cometido delitos. Ahora ustedes hicieron esta convocatoria al paro en las redes sociales esta mañana. La patronal, el COSEP, llamó a sus afiliados a unirse a este paro. También lo hizo la segunda cámara empresarial del país que es AMCHAM. ¿Qué expectativas tienen? Ya vimos que hubo una convocatoria a dos paros anteriormente. El primero fue muy exitoso. ¿Creen que va a tener el mismo éxito? ¿Creen que el sector comercial, la economía de este país se va a unir a ese paro mañana? Pues yo creo que sí, que se va a unir porque este paro se está llamando posterior a haber hablado con empresarios. ¿Verdad? Haberle pedido que se unieran a un paro nacional. De hecho, algunas empresas tenían previstas algunas actividades promocionales en este mes para el día de mañana y se les solicitó que fueran parte de este paro. Pero también yo creo que hay que tomar en consideración que hay 70% de la población está en el sector informal. Son cuentapropistas seguramente también todas estas personas porque además lo han reclamado. Que ellos ponen en primer lugar la sanidad de la patria, la defensa de la patria. Entonces yo estoy segura que van a ser muchos del sector empresarial, tanto grande, mediano como pequeño, el que se va a unir a este paro porque es un paro principalmente para presionar por la libertad de los presos políticos. Estos presos políticos que han puesto tanto esfuerzo para que logremos tener una patria en la que toda la ciudadanía podamos decidir. Entonces yo creo que en solidaridad a los presos políticos es esperable que todo el sector empresarial de Nicaragua se una a este paro el día de mañana y que sea muy exitoso. Ahora, ¿qué opinan de las críticas de algunas personas, principalmente también en redes sociales, que dicen, bueno, esta convocatoria al paro está bien, pero nosotros queremos un paro de 72 horas? Algunos incluso hablan de un paro indefinido. Mira, yo creo que en este momento las condiciones objetivas del país no dan para un paro indefinido. Creo que en algún momento puede ocurrir. No creo que este sea el momento. Yo puedo estar equivocada. Es decir, es la percepción que hay porque, como les decía, hay un alto porcentaje de la población que cuesta propista y es bastante complicado para estos sectores. Yo creo que tenemos que romper esa mentalidad mágica de que esto es lo último. O sea, hay una serie de actividades más que debemos seguir haciendo. Son complejas, pero yo creo que debemos sentir todo lo que hemos logrado. Es decir, hemos logrado sentar a Ortega en un diálogo. Hemos logrado que él no renuncie al diálogo. Él está haciendo gestiones por debajo para que se vuelva a instalar un diálogo. Lo que hay que lograr es que se vuelva a instalar el diálogo, no en las condiciones para Ortega, sino en las condiciones favorables para la ciudadanía. Logramos reuniones del Consejo Permanente. O sea, hemos logrado que distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales del mundo se pronuncien gobiernos que hayan creído al final de que no estábamos en lo que se pensaba que esto era un gobierno adecuado. Y todo eso se ha logrado por el esfuerzo y la movilización que el pueblo de Nicaragua ha tenido. Ayer, Ética y Transparencia, Salia, presentó su más reciente encuesta. En esa encuesta se revela que el 81% de los encuestados están a favor de un adelanto de las elecciones, que las elecciones generales se realicen pronto. ¿Tiene la alianza una estrategia para lograr ese anticipo de las elecciones? Sí, la alianza ha trabajado un análisis de distintos escenarios y para eso algunas propuestas de carácter, digamos, constitucional. A mí me llama mucho la atención ese 81% y frente a lo que el gobierno dice que hay un golpe de Estado. Yo diría que si hay un 81% de la población, de la ciudadanía nicaragüense, que quiere elecciones anticipadas, el que quiere darle golpe de Estado al pueblo, Ortega. Ortega dice que él está dispuesto a dialogar, pero hasta ahora ha mantenido estancado el diálogo nacional. Le puso un tranque desde el principio a través de su interlocutor, que era el canciller Denis Moncada. Vimos ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que una de las exigencias de las principales potencias que forman parte de ese consejo era que Ortega reanude el diálogo. ¿Ves posibilidades de que ese diálogo se reanude? ¿Y estarían dispuestos ustedes que otros actores entraran a ese diálogo, como por ejemplo el secretario general del SICA? Mira, Ortega dice muchas cosas, ¿verdad? Pero da la impresión de que él está ya trabajando su salida. Por supuesto que eso no quiere decir que a su gente le diga eso. Él a su gente le dice otra cosa, pero seguramente él está buscando cómo resolver favorablemente la situación para él y para su familia, sin importarle absolutamente nada a lo que le pueda pasar a la gente que lo sigue siguiendo y que baila esa cosa horrorosa que dice el comandante se queda con K. Yo creo que él a estas alturas sabe que va a salirse, que tiene que salir a través de un diálogo, y que este diálogo únicamente puede ser verdadero, no puede ser un remedio como pretenden, como por lo menos convirtió a la Asamblea Nacional en un remedio en el que se creó su propia oposición. Aquí no puede haber un diálogo que no sea mediado por la conferencia espicopal. Es la única institución a nivel nacional que tiene la credibilidad necesaria para que el pueblo de Nicaragua tenga confianza en ese mediador. Y con el SICA yo creo que no habría una oposición siempre y cuando estuviésemos hablando de que fueran garantes junto con actores como Naciones Unidas, como la Unión Europea, como la OEA y ONG de gran prestigio en derechos humanos y con experiencia en diálogos, en situaciones de conflicto. Pero sola SICA yo no tendría mayor confianza. Si el presidente Ortega decidiera adelantar las elecciones, ¿cuál sería la posición de la alianza cívica? ¿Se convertiría en ese momento en un partido político? ¿Escogerían a un candidato o una candidata que se enfrente en ese proceso? Yo no puedo adelantar eso, no puedo decir porque es algo que no se ha conversado. Lo que sí se ha conversado es que nosotros dialogaríamos en una situación de salida de esta situación para una salida pacífica, negociada, de adelantar las elecciones al año 2019. Si hubiesen condiciones para hacerla en este mismo año, nosotros estaríamos encantados. Pero hasta ahí hemos tenido las conversaciones. Ya los pasos siguientes no te podrías adelantar. ¿La estrategia de ustedes seguirá convocando a la gente a que se manifieste, a realizar estas manifestaciones masivas que hemos visto, plantones, de cara, por ejemplo, a los presos políticos? Mira, también hay otras actividades previstas. Nosotros incluso pudiéramos estar hablando de ayunos, pudiéramos estar hablando de otro tipo de actividades que hay. De hecho, existe una metodología para escoger actividades que tengan posibilidades en las que la ciudadanía se mueva, se involucre y que sea con menos riesgo para su vida. Todo ese tipo de actividades se van a estar siempre llamando cotidianamente y en los próximos días. ¿Qué lectura hace la alianza cívica de cara a lo que ocurrió ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? El presidente Ortega, a través de su representante, el canciller Moncada, dijo que se trataba de un acto injerencista. Y luego Ortega, por la tarde, frente a sus simpatizantes, llamó, por ejemplo, a Estados Unidos, desde el Congreso de Estados Unidos, a no meterse en asuntos internos de Nicaragua. Ustedes estuvieron pendientes ayer de esa discusión en el seno del Consejo de Seguridad. ¿Cuáles son las conclusiones que sacan? Mira, yo de verdad que a Ortega lo vi bastante temeroso ayer. O sea, a pesar de toda la parafernalia con la que se rodea, yo lo vi temeroso. En relación con el Consejo de Seguridad, yo creo que hay que tomar en cuenta que lo que ayer ocurrió es que en el concierto de las naciones está la situación de Nicaragua. O sea, y aquí no se trata de quién tiene más muertos, si Siria o Nicaragua. Es decir, yo creo que esa es una cuestión importante que se haya planteado, que Nicaragua está viviendo una situación de masacre, de criminalidad de parte del gobierno y que el Consejo de Seguridad toma en cuenta eso, que esto puede ocasionar, como de hecho ya es un problema para la región, para la región centroamericana, por lo menos a nivel de discurso de alguna manera se ha planteado desde el SICA, pero la verdad es que hay más de casi 30 mil nicaragüenses que se han salido del país y la gran mayoría a Costa Rica. Es decir, es un problema de orden transfronterizo. Entonces yo creo que es en primer lugar Somoza, aún con toda su criminalidad, nunca pudo ser llevado al Consejo de Seguridad. Entonces yo creo que es lo importante. De hecho, me parece absurdo lo que dijo el gobierno de Nicaragua en la boca del canciller, porque en los años 80 vimos con mucha satisfacción que se tratara el tema de Nicaragua en el Consejo de Seguridad. Y yo recuerdo el grito de campana que se hizo cuando Nicaragua fue aceptado como uno de los miembros del Consejo de Seguridad. Fue prácticamente un día de júbilo nacional cuando Nicaragua logró los votos para ser miembro del Consejo de Seguridad. Así que, ¿por qué va a ser injerencista si les pareció muy bien ser parte del Consejo de Seguridad, que Nicaragua lo fuera en la época del gobierno sandinista? Azalea, nos queda poco tiempo, pero me gustaría saber si dentro de la alianza están dispuestos a ampliar espacios a nuevas voces y principalmente de cara a una futura convocatoria de elecciones a movimientos políticos. Estoy hablando del FAT, de CxL, del MRS. Mira, es algo que no se ha terminado de platicar. Lo que la alianza está en este momento es un trabajo de unidad, viendo la unidad como un asunto de principios y como un asunto de proceso político y se está hablando con sectores muy diversos, incluso sectores transportistas, sectores de la costa caribe, del norte, del sur, feminismo, LGTBI. Es decir, como sectores políticos, sectores sociales, se está conversando con vista a un gran proceso de unidad. Muchas gracias a Azalea Zulis por estar con nosotros aquí en el programa.